Por más de tres décadas el máster en ciencias Fabio Linares Paso desarrolla varias formulaciones ligadas a la homeopatía. Ahora su experiencia vinculada a una línea de productos destinados a la medicina veterinaria facilita la atención a múltiples afecciones que padecen las mascotas. Es una terapia muy sana y una terapia alternativa donde encontramos medicamentos, lo mismo para inmunomoduladores, medicamentos para control de diarrea de diferentes tipos, diarrea hemorrágica, diarrea coli, tenemos también productos que son estimulantes de la bajada de la leche para hembras lactantes, estimulantes de la ovulación. Hoy estamos presentando a registro ante el Centro Nacional de Salud Animal que se conoce con la sigla de SENASA, 11 medicamentos, pero de ellos ya hay dos que sus expedientes están prácticamente listos, el resto están en revisión, pero tenemos una carpeta de medicamentos para uso veterinario que rebasa los 30 renglones. Cienfuegos ya tiene la farmacia veterinaria en la que estos productos naturales logran posicionarse entre los más demandados por los clientes. Una estrategia de la entidad denominada LabioVet que potencia la comercialización de la medicina alternativa cuyas producciones se originan en este laboratorio. Tenemos medicamentos para las mascotas clásicas, o sea, perros y gatos, pero también tenemos para aves, para cerdos, para ovino, caprino, para bovino, o sea, especies zootécnicas. Aportes que se generan en este laboratorio de la empresa LabioVet Cienfuegos para la atención clínica de los animales que desde la homeopatía ofrece ayudas para preservar la vida de nuestras mascotas. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.